En la mayoría de pueblos de Petén, como aquí en Petén, hay mucha cultura maya, no falta una reliquia de esas, es bien normal toparse con algo así. Prácticamente fue fundada por los españoles, se siguió dando la de los españoles, se apoderaron de este lugar y es hasta 1831 en el que Isla de Flores reconoce su linaje. Y es que me comentaba el señor que vende todas estas artesanías, que todas esas piezas que ustedes ven por ahí, las sacan ellos para diseñar las que han tallado realmente, esto es original, te podría decir. Amigos, vean, estos son como los barrios prácticamente, aquí tú puedes irte para otro lugar, pero en realidad este no es el lugar que nosotros andamos buscando. Quebrar esa ley aquí, es como casi que el antiguo Guatemala se le puede decir, o sea que aquí ya no vemos tanto estilo colonial, pero no se pueden tener colores que no vayan ante la paleta de colores que debe tener esta vecina de Linguar. Hola, ¿qué tal mi gente? Espero que estén súper bien. El día de hoy quiero contarles algo muy especial y es que a lo largo de este viaje por Petén, varios, por ahí medio estuve leyendo un poco que me dijeron, anda Isla de Flores, tienes que ir a Isla de Flores. Y es que Isla de Flores es considerada uno de los mejores lugares de Guatemala, es una isla paradisíaca con mucho turismo mundialmente, además es el pueblo más pintoresco que representa a Guatemala ante el mundo. Es uno de los pueblos más pintorescos de todo este hermoso mundo, así que hoy más que nunca vamos a experimentar la sensación de vivir en una isla. Vamos a ver un poco la vida ahorita que hay esta noche porque en el lugar donde estábamos, nos tocó que venir y aproximadamente fue bastante largo el trayecto, entonces vamos a ver la vida nocturna y la vida antes que caiga el sol. Vamos a ver si logramos ver un atardecer de película como los que se ven aquí. Y vamos a buscar zonas, les quiero enseñar lugares históricos que tiene flores, además vamos a ir a buscar quiénes fueron los principales fundadores de esta isla. Y porque es una isla, además por allá tienen lo que es el canal que conecta Isla de Flores, que de hecho esta isla prácticamente fue yéndose llenando de gente, fueron trayendo más cosas, porque antes incluso la habitaron los garífonas increíblemente. Y todo esto que tienen aquí es el lago Petén Itzá, ya estuvimos en algunas playas que por aquí está el video en el canal. Y eso es lo que conecta Flores, que es el pueblo, con Isla de Flores. Así que sin más que hablar, empecemos con este video. Flores, que es el pueblo, con Isla de Flores. Amigos, vean, esto que tienen aquí es la carretera principal que conecta el pueblo de Flores con Flores. Ese es como el puente, de hecho, no sé si lo van a notar, pero por ahí se ve unos arcos que hay. Y para esta parte tenemos el lago Petén Itzá, por allá Petén Itzá, por allá Petén Itzá, y todo alrededor está el lago de Petén Itzá. Además, una de las características de este lago es que es la isla más grande que hay en toda Guatemala, porque hay lagos, pero no tienen islas. Imagínense qué belleza estar en esta isla. Además, aquí es la calle principal y para buscar lugares o incluso me he topado ahorita que estoy entrando con gente que, bienvenido, quiere un hotel, quiere tal cosa, se ofrecen. Entonces es bastante rápido ir preguntando por algún hotel que te vas a quedar. O si viajas con una agencia, pues obviamente saben dónde vas a quedarte. Yo les quería enseñarles esta como estilo calzada que miren en internet, pero cabal, cuando me vine a topar con esto, es que está inundado prácticamente. Por aquí estamos nosotros y esto está inundado. Y es porque dicen locales de aquí que cada 25 años crece aproximadamente 3 metros. Y esto es porque al igual que otros lagos o otras lagunas, limpian o hacen desagües o cosas así. Y es que prácticamente, esto naturalmente dice, miren, por allá va un avión que de hecho aquí hay un aeropuerto. Vean qué nivel algún día, primero Dios, un sueño más es venir a Petén en un avión que dicha para algunos. Imagínense qué increíble ha de ser llegar a Petén de esa manera tan épica. Pero por lo tanto quiero que vean esto, que de hecho, miren esto, los hoteles están llenando. No sé cómo está viendo el truco de ahí o cómo van a hacer la sobrevivencia, pero ni sé en qué momento va a bajar. Pero estamos en verano y así está aquí. A mal tiempo, buena cara, ya se los he dicho. Y así que ahorita vamos a ir a buscar unas calles curiosas que hay por acá. Así que sin más que hablar, vámonos a ver qué nos espera a Petén. Vean, estos son como los barrios prácticamente, aquí tú puedes irte para otro lugar. Pero en realidad, este no es el lugar que nosotros andamos buscando. Además me estoy encontrando que como es un lugar súper lleno de cultura, mucho turismo, entonces hay lugares donde venden comida mexicana, comida de otros distintos lados del mundo. Y es increíble porque hay mucho turismo y eso es bueno para el país. Entonces, otra de las cosas es que la isla de Flores tiene sus propias reglas, tiene sus propios fundamentos. Las casas tienen que ir pintadas de un color y se tiene que presentar ante quien comanda aquí, ante el turismo. Se tiene que presentar el color de qué color vas a pintar tu casa o hotel, porque no se puede quebrar esa ley aquí. Y es como casi que el antiguo Guatemala se le puede decir, solo que aquí ya no vemos tanto estilo colonial, pero no se pueden tener colores que no vayan ante la paleta de colores que debe tener establecida y lenguaje. Esto que tienen aquí es una construcción de cómo eran antes, no fue ningunamente remodelada. Es que esto que tienen aquí fue prácticamente, estas son láminas traídas por los garífunas, porque en aquel entonces el pueblo más cercano es Izabal. Izabal y ahí era la única fuerza que entraba. Esta es la única fuerza o la única manera de que las cosas llegaran para acá, porque imagínense, Izabal tenía un conecte con el mar, tiene un conecte con el mar. Entonces ahí empezaban a traer cosas como láminas, materiales y trajeron las láminas, que en Izabal todas esas láminas prácticamente son de aquellas antigüedades, de aquellas formas de sobrevivencia de no sé cuántos años tengan. Probablemente son más antiguas que la independencia. Como les venía hablando, esta calle está hecha de lámina porque era el material que los garífunas entraban para acá. Esto es todo, esta calle está con lámina prácticamente y no se puede quitar ahí, es prohibido. Si de algo se enamora uno de aquí es de todo el comercio artesanal. Vean estas piezas, es que es increíblemente, esos dioses tíos. Además es, realmente no sé ustedes, pero yo amo la creatividad chapina y es que vean todo eso. Vean solo el nivel de detalle que tienen. Es que imagínense estas piezas. Estas piezas son de lo más increíble. Vean esto, son dioses. Hasta aquí está el calendario maya. No sé cuánto valdrá, pero vean esto. Es que esto es de lo más increíble posible, la verdad. Y es que me comentaba el señor que vende todas estas artesanías, que todas esas piezas que ustedes ven por ahí, las sacan ellos para diseñarlas, que realmente no fueron encontradas, ni cosa como se cree, así como en los comercios locales, que no fueron encontradas. Ellos las sacan de historias de los mayas. Como por ejemplo, el Popol Gus, supongo que ya llevan a cabo muchos diseños para poder hacer estas bellezas. Porque miren nada más esto. Es más que increíble, la verdad. Estas son casas antiguas. Y es que, por ejemplo, vean esta construcción. Porque de hecho, esta ya tiene como más mestizaje español. Es decir, aquí los españoles fueron los que cautivaron al pueblo. Y prácticamente ellos le fueron dando como origen. Y es que esta es una de las principales calles. Por aquí está donde les grabé sobre esta. Ahí está prácticamente el material que les venía hablando. Y es que vean el tipo de material. Este es un adoquinado. A diferencia de esto. Esta es una de las calles antiguas. No ha sido remodelada. Este fue uno de los primeros empedrados que se le echó a la isla. Y es que vean todo como está. Prácticamente de ahí para arriba. Y por allá está el lago de Petén Itzá. No sé, pero las piedras de la calle que les estoy hablando son como fosilizadas. No sé desde qué tiempo, de qué año están así. Pero esta fue la primera calle. Como les decía, vean esta. Está como fosilizada. No sé. Fácilmente fue un hueso. ¿Quién sabe? Como les estaba diciendo. La calle esta que está por aquí no puede ser remodelada. Igual que este muro. Por ejemplo, vean todo lo que he resistido. Es como una ruina, les podría decir yo. Tiene ladrillo, piedras y no sé de dónde trajeron esta piedra. Porque esta piedra es bastante curiosa a otro lugar. Increíble. Bastante curiosa, la verdad. Saludos, polis. Vean qué hermoso. Vean qué hermoso todo el estilo de los lugares. Es hermosísimo, la verdad. Ver estas construcciones llenas de colores. Vrianos. Vrianos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahorita vamos a disfrutar del atardecer y vean por allá no se van a ver es que están como unas indicaciones del aeropuerto por ahí para que los ayunas no choquen o sea hay nebrina o algo así y la selva petinera se ve al fondo creo que también y es increíble la verdad la verdad esto es de lo más mágico ahí todos restaurantes hay lugares bien curiosos y la belleza ahorita vamos a buscar un lugar para ir a echarnos un buen atardecer amigos y el atardecer amigos y así y así es como cayó la tarde por acá nos agarra un poquito de hambre así que no pudimos estar en el momento perfecto donde el sol cayó aquí se ve uno de los atardeceres más increíbles posibles vean la verdad esto es hermoso realmente no hay palabras para explicar esto imagínense un atardecer de película junto al lago más sagrado de los mayas y el tercero más grande de guatemala es una sorpresa increíble y las nubes en forma de palomita de maíz es increíble la verdad ya está cayendo el atardecer y es que vean por allá hay pueblitos como san andrés y otros pueblitos ahí cercanos se podría decir san andrés yo creo que también está san benito y san andrés creo que son pueblos estoy viendo por el mapa no sé por dónde están pero por ahí están y otra de las cosas curiosas es que todo este lago para allá para acá y para allá prácticamente fue habitado por los mayas y en mil seiscientos noventa y siete fue conquistado por los españoles y en todo alrededor del lago por allá hay un museo no sé si lo van a ver por allá hay un museo y ahí prácticamente hay piezas arqueológicas y en todos los lugares fue un asentamiento de los mayas quizá y se le categoraba quizá a los mayas porque adoraban al dios y samán que realmente es el dios del cielo adoraban bastante a ese dios y los mayas que habitaron acá fueron traídos de yucatán méxico que estaba un poco cerca al noroeste del país y también prácticamente todos los lugares como se venía hablando en todo el agua y sitios arqueológicos por los mayas realmente los para los mayas estar junto a un lago era vida realmente igual que nosotros hoy en día el agua es vida donde hay agua pues hay vida bueno amigos ya cayó la noche la verdad aquí se está poniendo bien turbio esto realmente está pasando bastante transporte hay bastante turismo gente loca buscando hoteles y la vida aquí es hermosa realmente hay calle con citos lucitas está bien equipado todo y ahí está suzuki miren realmente es increíble la verdad y amigos prácticamente no sé en qué momento se volvió una locura pero vamos a entrar a esto que en realidad está tan épico no sé en cuánto está pero vamos a entrar y vamos a dar un parteo entre el lago no sé se van a escuchar escuchan pero está hermoso no sé en qué momento se va a entrar puesto a los mayas en la ciudad para que la ciudad se llaman se puede conocer bien por aquí está todo eso es que es increíble la verdad ver toda esta maravilla estamos en el ferry y por Por allá está Isla de Flores, creo que sí. Creo que por allá está Isla de Flores. Saludos, Taktum. Saludos. Gracias. Y aquí está Isla de Flores, que Isla de Flores está por allá. Esto que tenemos aquí es un firmamento de un caballo en piedra. Y es que aquí vemos cómo los mayas tallaban. Además, recuérdense que en esta parte de América, América Central o Latinoamérica, los mayas prácticamente no conocían un animal de estos. No conocían los cerdos, no conocían las gallinas, los perros, las vacas, ni los caballos. Y es que en aquel entonces, cuando se traía un animal de estos, era prácticamente como ver un dinosaurio hoy en día. Entonces ellos se admiraban demasiado. Así podían tallar su eso y tomar una idea. Aquí solo se conocían como animales exóticos. Tigres, jaguares, que eran sus dioses. Sea de noche, pero andamos conociendo Yaxal. Y es que Yaxal es un pueblo característico porque fue uno de los pueblos que fue conquistado en aquel entonces. En aquel entonces prácticamente era más que todo una simple llanura con agua donde todo estaba bien hasta que llegaron los españoles y llegaron en caballos. Por eso es el caballo que teníamos allá atrás. La belleza que tenemos allá. Vean eso. Isla de Flores. Ya anduvimos por allá. Ya cayó la noche. Bueno mi gente, aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olvides suscribirse si les gustó este video. Compártanlo. Y no te vayas a dejar tu like. Apenas estamos conociendo Petén y faltan muchos de los lugares. Ya conocimos algunos que en los videos anteriores aparecieron. Y más que nunca, en el próximo video, nos vamos para el complejo de pirámides de Tikal. Así que pendientes a esa maravilla que nos espera. Así que nos vemos hasta la próxima y en un próximo video. Se cuidan.